Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Canary Games Bienvenidos yo también, porque hace mucho tiempo que no estoy con ustedes Y como pueden ver, estamos con Papers, Please Aquella serie que dejé abandonada cuando me encarcelaron Pero que retomo hoy, porque tengo un primo, que es un pesado de cojones Moisés, un abrazo para ti, y a tu insistencia para que suba de Papers, Please Así que, bueno, recordemos que en esta serie yo acepté un, ¿cómo se llama? Un soborno, ¿vale? Un dinero de una organización Una organización bastante oscura, por así decirlo Y por ello me encarcelaron, ¿vale? Vamos a darle otra vez a la historia, a que empiece de nuevo, y a ver qué pasa ahora Vamos para allá Vamos al día 1 Enhorabuena Su nombre ha salido elegido en la Lotería de Trabajo Preséntese inmediatamente ante el Ministro de Admisiones De Ministerio de Admisiones En el puesto fronterizo de Gresting Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Gresting Oriental En la cual podrá alojarse junto a su familia Gloria Arstotzka A la primera Recuerden que al principio a mí me costaba una barbaridad decir esa mierda de nombre Reabre la frontera de Gresting tras 6 años ¿Podrá velar por nuestra seguridad el Ministerio de Admisiones? Mmm, quién sabe Vamos a tomar un poquito de agua 23 de noviembre de 1982 Gobierno de Arstotzka Ministerio de Admisiones Boletín Oficial Inspector Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Gresting Sella el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante La entrada está restringida a Ciudadanos Arstotzkos Arstotzkos Los extranjeros serán considerados como no aptos Gloria Arstotzka Así que la entrada está restringida a Ciudadanos Arstotzkos Vale, no pueden entrar ni gente de Arstotzka Ni extranjeros Así que bueno Presta atención a la nacionalidad del pasaporte Muy bien Ministerio de Admisiones de Arstotzka Gredito de inspección Reja Mostrador Reglamento Transcripción Boletín Orefecha Red de la frontera de Arst Entre 6 años Reignificación familiar Y el tiempo Vamos allá Siguiente Por fin vuelvo a casa, ¿no? Sí Denegado, ¿no? Supuestamente Porque no le puede dejar pasar Por aquí Todo perfecto Ahí vamos Toma, para ti Vuelve a intentarlo Cabrón Uh Empezamos fuerte el día ¿Qué? Ya empezamos Ya empezamos Este puesto es más pequeño de lo que esperaba Claro que sí La entrada está restringida a Ciudadanos Arstotzkos Aquila era Arstotzkos Venga ya, hombre Es creo ya Mándame la estación que se quede por ahí Eh Vale Makovsky Derek Eh Nacionalidad, os cuento Hombre Enkyo Aquí no tiene la cresta, tío Pero bueno Emporia Este es extranjero, supuestamente Solo Arstotzkos Vale Entonces no me digas que tengo que estar restringida a la gente de Arstotzka, tío ¿A qué pasamos, eh? Qué guapa eres Me he pasado ocho, ahora soy la puta cola Espero que haya valido la pena Pues no, porque eres extranjera, asquerosa Así que te devuelvo a tu casa Me hagas a la mierda Uh Vamos, vamos Caminando que gerundio, joder Sus papeles, por favor Tenebaum, Joseph Republia Pues está usted Republiado Lo pillan, ¿no? En plan, repudiado y republiado Vamos allá Chistes malos nunca faltan conmigo Me toca la polla Tenéis que darle aquí todo el rato Pero bueno Siempre se me olvida Pasó, señor Abrir esta aduana ha sido un error Y se va Señor No me joda el café Ni el agüita que voy a tomar ahora Porque vamos, te reviento la cabeza Oh Oh la la Brubaker Isabela Republia Pues te republio Otra vez a ti también Arreando a casita Esta es educada No dice nada Se va y ya está Sus papeles, por favor, señor Oh no, mira Es esto, chico Vamos a darle a pasar Vamos, Gloria A upa new team, joder Siguiente Sus papeles, por favor Vale De Emporia Está usted Usted a mí no me Emporia No me importa A la mierda, señora Corra Sus papeles, por favor Vale, de Emporia A la mierda Opa Tengo 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 el volumen del juego bajado Porque me pone nervioso La verdad El volumen del juego Gestionar tus gastas Haciendo clic en los conceptos correspondientes Ahorros 30 Jornal 40 20 dólares Tengo yo Comida La comida es mucho dinero Están bien, están bien No voy a comprar comida ni nada de eso Por ahora Así que vamos a dormir ahora sin comer Y nada Rotundo éxito es de la aduana de Grestin A partir de hoy se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros Buenas perspectivas Se espera un auge del comercio y de la cooperación internacional Vamos a hacer de dos días en dos días Vale, como antes gente 24 de noviembre de 1982 Y vamos a hacer tres porque estoy de buena Gobierno de Astotska El Ministerio de Admisiones Político Oficial Inspector A partir de hoy se permitirá la entrada a aquellos extranjeros Que se encuentren en posesión de un pasaporte válido Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepancias Niegue la entrada a todo solicitante Que Solicitante con datos que no coinciden No coincidentes Joder Modo de inspección Para entrar en el modo de inspección Pulse el botón rojo de su mostrador Seleccione datos en busca de discrepancias Y aparecerán más opciones Reglamento de normativa El presente boletín queda sujeto a las reglamentaciones del Ministerio de Admisiones Estudie el reglamento detenidamente Vale, seleccione las paredes de datos discordantes en el modo de inspección Para dar inicio a la interrogatoria Color también, vale, vale, vale Esto por aquí Esto por aquí Garita Para papa Para papa Vale, ciudad de expedición Gloriana Real Leserlandia y Agostán Unión Federal Vale Y te publia Esto por fin, esto de aquí es Siguiente Vamos a empezar el día Vamos a empezar con buen pie O lo intentaremos Sus papeles, por favor, señor Germán Sebastián Emporia Hombre Muy bien, pues parece que estaba bien, ¿no? 82 del 11 del 24 Vale Por ahora supongo que sí Para adelante Pórtese bien, señor Y no me la lie Y no me la lie Muy bien, no me la lía Así que perfecto Sus papeles, por favor Antegria La señora se parece Es mujer Está bien la fecha O se parece Ronsim Fierich Está bien Vamos allá Abrogado Pasa usted, señora Y no me la lie Muy importante que no me la lie Perfecto Me la lió, hija de puta Problema del pasaporte Caducidad Me cago en su dios Pero bueno Boteskin Adele Se aparece la foto Caducidad Vale, tío Joder 14 07 84 Vale Le queda para caducarse todavía Este Arstotzka Así que está bien Puede pasar Aprobada Señora pase Gloria Y no me la lie Porque como me la lie Le reviento la cabeza Muy bien Y no me la lie Eso está perfecto Señor, qué bigote De ese prisa Voy a perder el bus Sí A ver si no va a pasar Le iba a decir que el bigote Le hace muy para mil Pero me cayó mal ya Meindel Vincent Stotzka 25 11 82 Está en regla Está en regla Hijo de su madre No te quería dejar pasar Pero te tengo que dejar pasar Y era hora Este va a ser el atentado Aquí ya verás Siguiente Hola señora Pasó Fumar mata Tiene que haber fumadora Pobristán Sojoba Vale Gabriel Hombre ¿Qué pasa aquí señora? ¿Qué pasa aquí señora? Señora Usted no es un hombre ¿Es usted de hombre o mujer? ¿El pasaporte es correcto? Sí Pues tu madre También es correcta Esos son los perros Que están ladrando Y me va a tocar mucho la moral Y aquí ya era mi madre gritando Para 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 Sus papeles por favor Hola guapo Hola guapa Pareces aburrido Si quieres pasar un buen rato Ven a verme La casita rosa Vive tus fantasías A lo mejor voy Pizkanova Cristina Mujer Astotska Se parece a la de la foto Pero la curiosidad Uh Está colocado No No está colocado Pasaré a verte entonces Estaré por aquí un par de meses No dejen venir a visitarme Perfecto Vámonos para allá Señor Qué feo es ¿Señora? ¿Es una señora? ¿En serio? ¿Para de momento? Ey 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 En Gresting, joder. Y eso que acabo de abrir, tío. La jornada ha concluido antes de tiempo a raíz de un ataque terrorista. Tu hijo ha enfermado y necesita medicamentos. Tu progreso en el juego se guarda al empezar cada nuevo día. Hambre, frío, frío... Nada, que te obliga al final a gastarte todos los pavos para quedarte como estaba, vamos. Venga, ir a dormir. Golpe terrorista en Gresting. Se sospecha de activistas o colegios. Gresting se blinda. Más guardias y mayor seguridad. 25 de noviembre de 1982. Hay dos guardias, tres, cuatro guardias, cinco guardias. Vale. Inspector, la entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido. Compruebe los datos antes de sellar el visado del pasaporte y reintegrar al solicitante la totalidad de su documentación. Gloria Arstotzka. Compruebe el dato... Al fin de señalar documentos no presentados, sirvase de seleccionar tanto el mostrador como la entrada pertinente del reglamento. Perfecto. Así que hace falta el ticket. Y... Ok. Perfecto. Vale. Venga, vamos. Vamos a intentarlo. Primero. Vamos a abrir esto. O primera. Sus papeles, por favor, señorita. Y el ticket aquí, ¿no? Gusto de Tantegria. Validez hasta de 82. De 11 de 25. Uff, está cogida con pinzas, ¿eh, señora? Mujer. Está bien. Pues... Elena. Vale. Vamos a aceptarla, pero vamos, que... Muy pillada el día de hoy. Puestese bien, señora. Y no me la líe. Importante. Empezamos con buen pie del día. Eso es muy importante. Ah, señora está con el moño aquí en medio. Colecha. Hermana, ¿qué te falta aquí? No, no, no. O sea, que te faltan papeles, digo. Dios mío. Te faltan putos papeles. Vale. Pues entonces, datos coincidentes. Ok, ¿y qué? Dios mío. Coño. A ver, normas básicas. Nada para atrás. A ver, aquí. Aquí. Dios mío. Dios mío, María José. A ver, ¿qué necesito? Perdón, joder. Bueno, claro. Aquí y aquí. Venga. Venga. ¿Dónde está su ticket de acceso? Perdón, aquí tiene. Pues démelo, señora, joder. 82. 82.25. Vale, es de hoy. Así que, vale. Y aquí es colecha. Tiene moño, es mujer, yurco. Venga, pum, pum, pa' un lado pa' otro. Y aprobado. Pérez usted y no me la líe. Pórtese bien. Siguiente. Siguiente. Una señora viejita con su tal. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacerte feliz cuando quieras? Usted no, señora, que es muy vieja. Le va a ser una compañera suya antes. Sunkeido. Emporia. Perfecto, mujer. Se parece ahí a la colega. Nacimiento, caducido 84. Vale, es muy bien, perfecto. Puede pasar usted. Vamos, es que las prostitutas aquí. Mira la casita raza. Pregunta por Ava. Aquí las mujeres, las putitas, tienen los papeles arreglados. Sus papeles, por favor. Aquí, ticket de validez. 12 de 17. Puede pasar todavía. Muy bien, se parece, hombre. 84 del 8 del 16. Sí, puede pasar, supuestamente. Puede pasar, sí. Aprobado, señor. Vaya usted. Este me lo va a liar. No sé por qué, pero... No me lo ha liado, vale. Muy bien. Sí, me lo ha liado. Es que... En la fecha del ticket, tío. Se estaba en regla, creo ya. He leído lo de ataque terrorista. Tiene suerte de seguir con trabajo. Ya está. Es que este... Vamos. Hija de... Hija de tu... Madre. Que no te voy a dejar pasar, ¿eh? No te voy a dejar pasar por tonta, ¿eh? A ver si me meto a mí cómo tengo que hacer... Mira. Cómo tengo que hacer el trabajo. Ay, Dios mío. Me meto abajo ahí, hija de tu madre. A tomar por culo. Que yo no le digo a usted cómo tiene que trabajar, ¿eh? Tengo que los cojones. Sé que era esta para la entrada, pero no me tocan. Me tocan los cojones de dejarla pasar, así que me la suda. Venga, señor. Tiene que haber estreñido. ¿No ha cagado en tres días o qué? Rasmus. Hombre de republia. Vale. 82, de 12, de 17. Debería poder pasar. Debería poder pasar. Porque la validez hasta el mes que viene. Hombre, tal, no sé qué. Topa, dale. Venga. Pasa usted del 84. Para aquí y para aquí. Aquí está. Fecha, tío. Pero si está bien la fecha, joder. 82, del 12, del 17. Y esto es el 11, joder. ¿Tiene que ser de hoy o qué? Señora, no me tocan los cojones. Sé que no es extranjera, pero vamos a poner aquí. Porque usted necesita aquí el temita, ¿sabes? Bueno. Para los extranjeros, ok. Mujer, se parece a la señora. 82, del 11, del 16. Esa está señora. A ver qué pasa aquí, señora. Sin correlación, ¿en serio? Por aquí y aquí. No puede entrar con un documento colocado. No sé nada sobre eso. ¿Ah, no? Pues a la calle. Por prostituta. Venga. Vamos, 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 vamos. Otro, hostia. Que se me va el día, ¿eh? Su papeles, por favor. Hala, vamos allá. Gloria Astotska. Ah, este es el pesado aquel. El país más grande que hay. Es que eso lo voy a negar sin mirarlo. Señor, le falta aquí documento, señor. ¿Esto es el pasaporte, señor? ¿Pasaporte? ¡Ah! Astotska es grande. No hace falta el pasaporte, ¿a qué no? Necesita pasaporte. Vale, vale, entendido. Volveré. Venga. Así no voy a perder el tiempo, hijo de tu madre. El pesado. Se va a venir cinco veces, por lo menos. Seis papeles, por favor. Es de Oristán. 13 de 25. Perfecto. Se va a acabar el día ya. 49 de 84. Está todo perfecto, supuestamente. Venga, para que me dé tiempo de otro. No me la líes. No me la líes, que eso no sería el cuarto ya, ¿eh? Me acabo en mi madre. Fotografía no coincidente, joder. ¿Qué me estás contando, tío? Y encima, por darme prisa, al final no tengo tampoco al siguiente cliente. ¿Cómo no? Si no, te quedan 15 pavos. Si, no. Venga. Están todos bien, ¿no? No tienen hambre ni nada de eso. Pues venga, ir a dormir. No servirán más puestos fronterizos. Oja del mercado negro. El gobierno tilda los controles de inmigración de insuficientes. Bueno, es lo que hay. Me la líen todo el rato. Bueno, gente. Con los ladrillos del perro yo me despido. Y... Con los gritos de mi hermana también. Así que... Chao. Y hasta otra. Espero que les haya gustado mucho. Y que se hayan reído bastante. Con mis cabreos y... Y demás. Adiós. Adiós.